Ok, no, todo el mundo escucha el nuevo sabor del gran reggae sound Desde Jamaica, todo el mundo, hear this, oh no Baila, 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 saca a tu chica y ponte a bailar Reggae sound, ven el micrófono, no lo pueden parar Yo soy el rapeador que representa Panamá, tú no debes gritar Me vas a saludar, dudar, dudar, pues todo el mundo a bailar Baila, 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 volveron con el paso de lambada Lambada por aquí, lambada por allá, lambada por arriba, lambada por abajo Lambada en una esquina y por el medio lado, lado, lado Todo el mundo de río abajo, todo el mundo que lo quiere bailar Reggae sound, yo te digo no lo van a parar Baila, 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 ya te digo que yo soy quien representa Panamá Pues cállate la boca, tú me vas a escuchar Baila, 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 también de mi país yo tengo que hablar Mira Panamá que tú no estás en nada, no me pidas que me callé, tengo que hablar Divertad de expresión, no me puedo callar Baila, 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 este nuevo gobierno tiene que triunfar Baila, 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 alza la mano y ponte a bailar Y da la media vuelta y ponte a bailar A ti le regresan que no te pueden parar, si te quieren pagar te tienen que matar Baila, 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 baila Baila, baila, baila Budufa, goda, ponte a bailar Cucum, cun, saca, ven a gozar Este reggae sound que te va a cantar La gente de América lo va a gozar Alza la mano y ponte a bailar Baila, baila, baila Baila, baila Vuelven con el paso de lambada Lambada por aquí, lambada por allá Lambada por arriba, lambada por abajo Lambada en una esquina y por el otro lado, lado, lado La gente te ríe abajo De Pan Joaquín, Pedregal y Cucum También todo el mundo que lo quiera bailar Alza la mano y yo te voy a saludar Todo el mundo baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Si no quieres bailar Baila, baila A mí me van a escuchar Yo soy el rockador que representa Panamá Uma, uma Tú me vas a escuchar Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Todo el mundo a oda Vengan a bailar Budufa, goda, ven a bailar Cucum, cun, flaca, ven a gozar Reggae sound, ven el micrófono No lo van a apanar Yo soy el rockador que representa Panamá Uma, uma O tú me vas a escuchar Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila No me pueden empatar Baila, gata, gata Y yo lo voy a matar Reggae sound en el micrófono Lo pone a bailar Baila, baila, baila A mí da Colón, ponte a bailar A mí da Sabaquín, ponte a bailar Yo soy el rockador A mí me dice reggae sound En el micrófono me pueden empatar Ura, ura, ura Lo tienen que bailar Bailar, bailar, bailar Baila, baila, baila Ya te dije que yo soy el rock Reggae sound En este micrófono lo van a apanar Todo Pacora lo va a escuchar Y todo Colón lo tiene que bailar Bocas del toro, ponte a saltar Changu y no la cinta Hola, ven a gozar Y baila, baila, baila Baila, baila, baila Dile a Nueva York que se ponga a bailar A Puerto Rico que se ponga a bailar Cuba, todo el mundo venga a bailar Panamá sin Noriega Baila, baila, baila Baila, baila, baila Daga, 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 daga No me van a apanar Daga, 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 daga Reggae sound Serio Baila, 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 baila Daga, baila, baila Gracias por ver el video.